¡Hey! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Chicos, ¿Cómo llegar a heroico en la temporada 24? ¿Cómo ser un heroico de papel en la temporada 24? Crack, si te interesa ser un heroico, pues quédate viendo este video porque te voy a dar los trucos. ¿Cómo ven acá? Me disparó un pana y ese pana dijo, oye Crack, te voy a matar. Es un camperillo que me disparó porque está allá atrás, Crack. Y pues miren Crack, quedan 18 personitas vivas. Estamos en diamante 3. Si armamos esta partida y la hacemos bien, pues podemos llegar a diamante 4. Ahí va la personita corriendo para allá. Yo pues hago, digo, ok, tú vas para allá, yo voy para acá. Y así le voy en no, no hago pelea con la personita, Crack. Es importante no darle pelea a esa personita y más si estás en contra de la zona. Como ven aquí, ya la zona se está poniendo chetada porque ya es la segunda zona. Ya como quien dice, casi la tercera zona. Aquí encontramos este honguito. Nunca le digas que no a un honguillo, bro. Ok, chicos, ¿cómo llegar a heroico en fácil y rápido sin matar a nadie? Te voy a enseñar, Crack, cómo llegar a heroico fácil y rápido sin tener que matar personas. No importa, Crack, si tú nunca has llegado heroico con este video y este truco, vas a poder llegar muy fácil a heroico, Crack. Ok, vamos aquí, Crack, vamos a ver. Vamos a llevar nuestro botiquinito. Quedan 14 vivos, buenarda. Ok, vamos a llevarnos la SPAC. Vamos a llevarnos la SPAC y estamos bien. La zona está sacando un buen, eh. La zona está sacando un buen, chicos. Si es que hay que pelarlo en esta tirolesa, hay que pelarlo. Hay que pelarlo, a ver si la armamos. Como ven, aquí somos diamante 3, clasificatoria, modo solo. Es importante que esté en modo solo para que pueda llegar, eh. Ok, llegamos, vamos a prender una fogatica. Vamos a calentarlo un poco. Vamos a calentarlo un poco con esta fogatica, Crack, a ver si la armamos. Quedan 13 vivos. Pero, chicos, lo importante es que queden 10, 5 y así, para que tú puedas. Aquí tenemos alante una pared glue. Eso significa que tenemos personita por acá con PVP. Vamos a ver, ok. Ya lo vemos ahí arriba. Vamos a ver si no lo echamos a ese. Uy, ok. Vamos a ver. Uy, ese defecto, Crack. Ese defecto, bro. Ese defecto, Crack. Ya valimos chetos, chicos. Valimos chetos. Valimos chetos, chicos. Por tener defecto, no le dimos cabecero ahí, eh. Era cabecero de una. Vamos a ver si la armamos. Ok, me dispara, me dispara. Ok, no me da, buenarda. Nos vamos porque ya viene la zona. Quedan 12 vivos. Buena. No le fuimos, Crack. Ok, buenísima. Quedan 11. Ok, chicos. Diamante 3. Ahí tenemos el pan ahí arriba. Miren acá. Él no sabe que vamos atrás. Él no sabe. Podemos matarlo, pero... Creo que no. Creo que es mejor pelarnos, Crack. Vamos a pelarlo. No, 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 Crack. Quedan 9 vivos. Mejor vamos a aguantar un poco más. Quedan 9. Y aparte no estamos en posición de pelea. Quedan 8. Quedan 7. Buenarda. Buenas, chicos. Ven, chicos. ¿Cómo es que se llega a heroico fácil y rápido? Ya le voy a mostrar... Ya le voy a mostrar la habilidad que tengo puesta para que la equipen y así puedan llegar fácil y rápido. Quedan 7 personitas nada más, Crack. Aquí luteamos esta cajita. Buenarda. Y nos encontremos aquí. Ya quedan 6 vivos. Nos reparamos nuestro chaleco y quedan ya 6 personitas vivas. Y somos Diamante 3. Vamos a ver qué onda, Crack. Ahí está, chicos. Ya somos Diamante 3, Crack. Vamos a ver. Quedan 6 personitas vivas. Vamos a ver. Ok. Se pelaron a otro con MP5. Ya quedan 5 nada más. 5 personitas, Crack. Ok. Se están dando piso por ahí arriba. ¿Cómo llegar a heroico en la temporada 24? Fácil y rápido. Campeándola, Crack. Campeándola es la forma más rápido de llegar a heroico. Solamente necesita las habilidades y ya. Eso es todo. Aquí le estamos cambiando. Perfecto. Escuchamos una personita aquí abajo. Buenarda. Ya quedan 4. Quedan 4, chicos. Quedan 4, Crack. Quedan 4. Nos dan un montón de puntos ya, Crack. Chicos, voy a estar regalando una recarga de 520 diamantes el fin de semana. Así es que si te interesa conseguir esta recarga, ser el ganador, solamente tienes que compartir el video. Dale like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y por último, seguirme en todas mis redes sociales. Link en la descripción del video y en el comentario fijado están todas mis redes sociales. Para que cumplas esos requisitos al pie de la letra ya mismo. ¿Quién le dice que no a una BSS de veneno, Crack? No lo creo, Crack. Yo solamente le dice que no. Aquí tenemos uno aquí adentro, eh. Que puso Mina. Mírenlo ahí. Este pana tiene que tener a Clue, eh. Se eliminó el mismo. El mismo dijo, oye, Crack, yo me voy a eliminar. Ok, ya. Buena, ok. Quedamos de segundo. Quedamos de segundo, chicos. Muy buena. A mí debe estar con él. De segundo quedamos, Crack. Ok, vamos a ver cuánto nos dan. 20 puntos. Y con esos 20 puntos ya somos Diamante 4. A solamente un rango para llegar a Heroico. Chicos, sin matar a nadie. Confirmen. No matamos a nadie. No matamos a nadie, Crack. No matamos a nadie. Entonces, chicos, lo que yo recomiendo para que suban a Heroico rápido. No importa qué rango tú seas. No importa si tú sabes jugar, sí o no. No importa. Te voy a recomendar que lleves equipada. Miren acá. Ya somos Diamante 4. Con 3,068 puntos. 3,200 puntos. Y llega a rango de Heroico. Y te puedes poner esa equipada. Chicos, equipen estas habilidades. Esquipen las habilidades que tengo puestas. Equipen estas habilidades que les voy a mostrar ahora para que puedan llegar al rango de Heroico en menos tiempos. Equipen la habilidad de Kelly. Primero, la habilidad de Kelly. Segundo, la habilidad de Ford. Y tercero, la habilidad de Jose. La habilidad de Jose, chicos. Estas habilidades son las que yo uso para campear al máximo. Y por último, la mascota. Vamos a activar la habilidad de la mascota que es Relat y Rod. El tiempo de enfriamiento de habilidad. Ahí está. Relat y Rod. Y listo. Eso es todo, chicos. Vas a poder subir muy rápido, muy fácil. Así es que ya saben. Muchas gracias a todo, crack. Y hasta la próxima.